¿Qué pasa? Aquí estoy con... con el gordo que estoy teniendo unos problemas... no sé qué pasa, tío, que está cogiendo complejo de mono. Sí. No sé si se ve muy bien. Y es que se me sube, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia, tío! Se me ha enganchado aquí. ¡Ah! ¡Suelta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia, me voy a arrancar! ¡Cacho! Básicamente es eso. Tiene complejo de mono y se me engancha la espalda y como no se deja cortar las uñas, pues nos está matando. Tiene la casa estroza. Mira, 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 mira. Mira qué arte tiene. Qué buenos arañandos. ¿Por qué eres así de malo, tío? Bueno. También le compramos esto. Césped, para que se purgue. Pero este gato, como... como no tiene purga, no se quiere comer césped, básicamente. Este quiere una hamburguesa completa con queso cheddar. ¿De acuerdo? ¿Eh? ¿Qué prefieres tú, césped o gallo? Me lo explique, tío. Bueno. Pues aquí estamos, que... llega la hora de comer. Que ahora en breve voy a currar. Y de momento me está dejando comer. Es muy raro. Paso 1. Localizar objetivo. Paso 2. Aproximación sigilosa. Paso 3. Ech. ¿Qué hace, tío? O sea, para allá. Ve a mi pizza ahí, colega. Que me lo explique, tío. Otra costumbre que está... cogiendo ahora también, es que le gusta beber... al chorro. Él no quiere beber en un bote, ni quiere beber... No, no, no. Él quiere chorro. ¿Sabes? Entonces... no es que le vea un problema, pero... ¿Qué miras, tío? Voy a enseñar... cómo le gusta beber el chorrito. A ver... Hostia, tío. Qué puta. Pero si se ha ido. Este gato quiere subirse a tu sitio. Quiere cogerlo todo. Y no puede ser, tío. No puede ser porque es que... estoy ya por amarrarlo a una bombona butana... y que no se mueva. A ver si no la arrastra. ¿Eh, cordial? Otra cosa que no entiendo de... de mi gato. No sé si todos los gatos serán igual. Pero hay una mancha de mierda a la altura de mi cara. Mirad. A la altura de mi cara. ¿Cómo ha llegado esa mancha de mierda? ¿Eh, gordo? ¿Cómo ha llegado hasta ahí, tío? Pues yo lo que pido, básicamente, es una solución. ¿Qué solución me dais para que este gato... no haga lo que hace conmigo? ¡Ah, ah! Que no haga estas cosas. Está muy a risco. No sé si es que hay que castrarlo ya de cortar la minca o... No me mire así. Que no te estoy diciendo nada, gordo. La minca se va a quedar en su sitio, hombre. ¿No? Que me lo explique, tío. No. No.